Los hábitos pueden crearse y mantenerse en todas las etapas del año. Lo bueno que tiene el verano es que nos aporta una gran variedad de colores en todo lo que son las frutas y las verduras. Y siempre cada color distinto tiene vitaminas y minerales diferentes, por lo cual estaría buenísimo incorporarlos en todas las preparaciones habituales. Es importante mantener los horarios regulares de las comidas, porque de esta forma evitamos llegar a las comidas principales con demasiado apetito y muchas veces comer o cantidades más grandes o alimentos que son poco sanos. Otro de los factores que es sumamente importante tener en cuenta en el verano es la hidratación. Tienen que tener en cuenta de que nunca hay que llegar a presentar sed, porque cuando tenemos sed ya tenemos un estado de deshidratación corporal.